La jornada fue sumamente positiva porque tuvimos más de 500 inscriptos y 450 asistentes, entonces eso habla realmente de la demanda que hay en la temática. Estamos gratamente sorprendidos porque hubo una respuesta más que positiva y desde el equipo organizador que estuvo conformado por INTA, Facultad de Ciencias Agropecuarios, Ministerio de Bioagroindustria, Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que somos cuatro instituciones que venimos trabajando desde el año 2015 cuando iniciamos un proceso del cambio normativo en la provincia de Córdoba, realmente contar con el auditorio lleno, la presencia de más de 15 empresas auspiciando la jornada y ver realmente el interés de los productores, de profesionales en esta temática, bueno, nos genera una gran satisfacción. INTA es un socio clave para ICA en Argentina, nosotros estamos siempre trabajando con INTA en Buenos Aires, en todas las unidades de INTA y tenemos muchas acciones rutas, acciones pedagógicas, acciones de investigación, errores de innovación, de acción climática, de agricultura y ganadería sustentable y biocombustibles, por supuesto, que me parece que hoy es un tema clave para nuestros países. Tenemos biomassa, somos grandes productores y ahí tenemos biomassa, y biomassa es un fator fundamental para nuevos combustibles del futuro. Este tema exige mucha ciencia, mucha innovación, y institutos como EMBRAPA, como INES, como INTA, son absolutamente importantes, porque es un tema moderno y es un tema que está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, el tema de etanol de segunda generación. Es un tema muy moderno y que es gracias a mucha innovación y mucha investigación. Entonces, organismos como INTA son absolutamente clave para esto.